Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido Estilocrata, seguramente te ha maravillado la pinta de personajes como Sherlock Holmes, Tommy Shelby, Arsène Lopin y todos ellos tienen algo en común. Utilizan un tipo de sombrero, la boina. Tal vez has intentado copiarles la pinta, pero sientes que este tipo de gorras no es para ti. Pues no te preocupes, hoy te traemos una guía con algunos modelos de boina para que así encuentres cuál es la que mejor te va. Pero antes recuerda visitar Estilocracia.com para que obtengas más datos y consejos sobre este tipo de sombrero. Origen Se cree que el uso de la boina comienza en la isla de Cerdeña en Italia. Su etimología tiene relación con el vocablo bonete, que viene de latín abonis, dando lugar al francés boné, que significa gorra. La fabricación tradicionalmente es en lana, alpaca, lino y algodón. En un principio era utilizada principalmente en el campo y como complemento de la vestimenta infantil. Después se popularizó entre todas las clases y edades. También fue parte del uniforme de varios ejércitos, como el de las boinas verdes, el regimiento escocés o la infantería canadiense. Y también fue usada por líderes políticos, como el Che Guevara. Su fama creció en el siglo XX, en el mundo del deporte, en prácticas como el polo, el golf y el tenis, cuando Jan Borotra y René Lacoste la usaron. Hasta hace unos años se pensaba que era un accesorio para viejos, pues en Galicia, Navarra y en el País Vasco se volvieron habituales entre los hombres mayores. Pero hoy, a pesar de que nunca ha dejado de llevarse, goza de especial fama gracias a la cultura popular, pues la llevan modelos, futbolistas y celebridades. Ahora que sabes un poco de la historia, conoce los distintos tipos de boinas. 1. Inglesa o flat capa. Como su nombre lo indica, es un gorro plano, alargado hacia el frente y estrecho. Cuenta con una visera corta que sobresale solo un poco. Los modelos más modernos son un poco más voluminosos y más redondeados en la parte posterior. Hay algunos que tienen orejeras que se esconden en la parte que tapa la nuca, pero dado el momento pueden bajarse para cubrir a la persona del viento o la lluvia, y por ello son ideales para ciclistas. 2. Pico de pato. Esta gorra está confeccionada por seis gajos o triángulos que se unen entre sí por las costuras, y estos siguen el contorno del cráneo. La visera es tan corta que en algunos modelos ni sobresale de la parte alta. Es ideal si no quieres llamar tanto la atención, pues es muy discreta y estrecha. La pico de pato se ve muy bien en materiales como algodón y lino. 3. Irlandesa. Confeccionada en ocho gajos hundidos por costuras y coronados por un botón en la parte alta, su forma es redondeada, menos larga y la visera sobresale. Suele ser muy voluminosa, pues los modelos tradicionales se fabrican con lana de oveja. Este tipo de boina es muy estilosa, pues gracias a su cuerpo la puedes manipular ladeándola según el look que pretendas conseguir. Ha adquirido fama debido a la serie que seguramente has visto, Peaky Blinders. 3. Servadora. Esta boina es célebre por ser la gorra que usa Sherlock Holmes. En la vida real, era utilizada en las zonas rurales, principalmente para la casa de ciervos, de ahí su nombre. 4. Tiene doble visera, una al frente y otra atrás, que protege a la nuca, así como orejeras que se anudan en la parte alta. 4. Marinero. Este modelo cuenta con una parte rígida arriba de la visera, la cual suele ser ancha y larga. No tiene gajos, pero la parte que envuelve el cráneo es bastante alta. Algunos modelos se adornan con botones en la parte de la sien. 5. Francesa o vasca. Redonda, sin visera, tiene una pequeña jareta o cola al centro de la parte alta y suele acomodarse de lado. Este modelo está particularmente vinculado a la clase trabajadora del campo, a la milicia y a las revoluciones, aunque hoy en día más bien se le vincula con la cultura francesa y vasca de la que toma su nombre. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Ya sabes cuál boina es la que mejor te va? Pruébate todas y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Tampoco olvides darle like a este video y darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos uno más. Nos vemos a la próxima.